En la granja de Burgay de la parroquia Jerusalén de Biblián, se realizó el primer festival de la papa, auspiciado por la prefectura del Cañar. Aquí se presentó la nueva variedad de papa denominada Ineap Cañari y sus derribados, evento orientado a incentivar el desarrollo agroproductivo de la provincia. Aquí se han realizado estudios genéticos para darle resistencia a plagas y enfermedades. Tiene casi alrededor del 10% de proteína, tiene bastante materia seca, el 22%, también tiene vitamina C y algunos otros elementos más. Tiene un tamaño regular, cáscara rosada, la pulpa es de color crema y se puede hacer toda esta variedad de productos. Esta iniciativa tiene el respaldo científico del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Ineap, y el Fondo de Investigación para la Agrobiodiversidad, Semillas de Agricultura Sustentable, FIASA. Desde el 2020 venimos trabajando con ocho organizaciones, cuatro hectáreas de papa, por lo general ponen la contraparte de la mano de obra. Hubo ponencias técnicas, stands con productos, tecnología agrícola y danzas. Además, los pequeños emprendedores expusieron comida típica basada en este tubérculo, fuente de alimentación de la gran mayoría de ecuatorianos. Un poco más sabroso, estamos haciendo liapingachos, tenemos papas fritas y papas enteras. Esta nueva variedad de papa presenta el 32% más de rendimiento, requiere de menos controles contra la lancha y se cultiva en sitios entre los 2.500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar.